Buenas tardes, yo soy Melissa Paz, y gracias por venir, de todas maneras, y por escuchar, también tomando el tiempo, ya me imaginan que han estado por acá caminando, y sentarse un rato a escuchar, a educar su nutrición, es bastante valioso. Lo que yo vengo a contarles es sobre la producción orgánica, los alimentos orgánicos, así como esta biosferia, ustedes me imaginan que se interesan por la alimentación saludable, y por qué comprar orgánico, y por qué no comprar un alimento convencional. Para empezar, es importante saber qué es la producción orgánica. La producción orgánica es un sistema de producción que responde a las condiciones del entorno, integrando prácticas culturales, biológicas, y aparte mecánicas, que buscan tres cosas, aumentar el ciclo natural de los recursos, conservar la biodiversidad, y aparte promover el balance ecológico. Entonces, vamos allá de simplemente la alimentación, también estamos hablando de un tema del entorno, ¿no?, en general. Ahora vamos a hablar un poco más. Por lo tanto, el objetivo principal de los cultivos orgánicos es obtener alimentos más sanos para los consumidores, para los trabajadores, y para el ecosistema. Entonces, es consumidores, cadena de producción, trabajadores, y el ecosistema, la tierra, digamos, ¿no?, entonces, si es que los alimentos orgánicos no se cuidan con pesticidas, con químicos, ¿cómo es que se cuidan ellos? En realidad, lo que se usa para mejorar los cultivos orgánicos, ¿no?, los cultivos en general, son bacterias, ¿no?, como por ejemplo el partilus lingente. Tenemos también el cuidado a través de minerales, ¿no?, como compuestos de cobre o azufre, y aparte también a través de plantas, extractos de plantas o aceites vegetales, por ejemplo, entre otros mecanismos que podemos usar para este tipo de cultivos. Pero en realidad, lo importante es saber que no se usan compuestos químicos dentro de su producción. Esto es lo más importante. Se usan otras alternativas que no son dañinas para la salud. ¿Por qué son mejores para la salud? Principalmente, tienen cuatro veces menos pesticidas en general. Los pesticidas, y no tienen, son libres de pesticidas químicos. Entonces, estamos hablando de un alimento que no tiene contaminantes químicos. Por otro lado, brindan un efecto protector. El consumir alimentos orgánicos brindan un efecto protector al organismo ante otros pesticidas. A veces, por ejemplo, decimos, no, comprar alimentos orgánicos, toda mi dieta orgánica es muy caro, de repente no es accesible, a veces no encuentro los alimentos. Pero, ¿qué pasa? Podemos alimentarnos con alimentos orgánicos, no necesariamente en la totalidad de la dieta, sería ideal. Pero, a veces, dar el paso y empezar, por lo menos, con los alimentos que solemos consumir es importante y ya nos genera un efecto protector. Consumir la mayoría de alimentos orgánicos ya nos está generando un beneficio. Mientras que, si estamos consumiendo una dieta con puros alimentos convencionales, no lo tenemos. Entonces, empecemos poco a poco. Y si podemos lograr una alimentación orgánica en su totalidad, sería excelente, es el ideal. Por otro lado, también, especialmente para los niños, hay ciertos pesticidas que pueden generar problemas neurológicos, ¿no? Problemas muy importantes. Y los alimentos orgánicos permiten eliminar las toxinas de estos pesticidas que generan este daño en nuestro tipo. Entonces, a veces no solamente compremos alimentos orgánicos por uno mismo, sino también pensando en la familia. Por otro lado, como ya deben haber escuchado, los pesticidas aumentan el riesgo de contraer cáncer. Cáncer de todo tipo, especialmente cáncer de próstata y como en niños. Entonces, consumir una dieta rica en alimentos orgánicos nos genera el efecto protector contra el cáncer y además evita el riesgo por no consumir los pesticidas. Adicionalmente, las madres, por ejemplo, que consumen leche o cárnicos orgánicos, poseen mejor calidad de la leche materna, especialmente por las grasas que puede tener la leche materna de la madre. Entonces, si está, si conoce a alguna persona que está en etapa de gestación, de lactancia, es mucho mejor que su dieta se componga por alimentos orgánicos más que por alimentos convencionales, como digo, la mayoría. Por otro lado, la leche orgánica, por ejemplo, acá tenemos la vaquita feliz, tenemos un montón de posibilidades acá con lácteos. La leche orgánica tiene 62% más omega 3 que la leche convencional. El omega 3, como saben, es un tipo de grasas que debemos de consumir a través de la dieta y que genera beneficios positivos en nuestra salud y en nuestra alimentación. Por otro lado, los niveles antioxidantes y vitaminas es mayor en los alimentos orgánicos, que en los alimentos convencionales. Actualmente todavía faltan estudios extensos, ¿no? Muy grandes, o hubo mucha cantidad de estudios que pueda realmente validar qué tipo de antioxidantes tienen mayor cantidad, qué tipo de vitaminas. Se ha visto ciertos estudios, todavía está en la investigación, pero en totalidad, si reunimos todos los estudios, podemos ver que sí hay un beneficio. Los antioxidantes permiten que las células se protejan del entorno y de los otros alimentos que podemos consumir. La típica dieta, por ejemplo, anti-aging, ¿de qué se trata si es el crecimiento? Es una dieta rica en antioxidantes. Y los alimentos orgánicos nos pueden brindar mayor cantidad. Frutas, verduras, que son ricos en antioxidantes, es importante que sean orgánicos. Por otro lado, tienen 48% menos metales pesados, por ejemplo, uno de ellos es el carbio, que es muy tóxico para la salud y que debemos tratar de eliminar. Entonces, si tenemos un alimento más libre de toxinas, más libre de metales pesados, tenemos un alimento libre de químicos, glucidas, y tenemos un alimento más rico en nutrientes, sobre todo vitaminas. Entonces, si vemos un poco en resumen qué es un alimento orgánico contra un alimento orgánico, como dije, es libre de residuos químicos, aparte ese alimento orgánico no puede ser transgénico, aún por el tipo de producción que busca, contempla el entorno también. Entonces, un alimento orgánico definitivamente nos asegura de que no haya alteración genética en esos alimentos. Y bien, ahorita todavía nosotros no estamos muy expuestos al alimento transgénico, si existen, por ejemplo, la soya es un alimento muy transgénico en el mundo, y si vamos a consumir soya, yo les recomiendo especialmente que sea orgánica, nos garantiza que no sea transgénica. Por otro lado, no contienen hormonas ni antibióticos, sobre todo si hablamos de los lácteos o de la producción de cármicos. Sabemos que la producción animal en un alimento convencional, y los animales están en cautiverio, y los fomenten estrés, para mejorar la producción y aumentarla, se cometen antibióticos, hormonas, y un alimento orgánico no lo tienen. Por otro lado, los animales justamente son creados de tal manera que se evita todo este tipo de daño, y lógicamente, cuando hablamos de alimentos orgánicos, no solamente hablamos de nosotros, sino del entorno, y es importante cuidar también la producción animal, para cuidar a los animales en general. Por otro lado, DIF, por supuesto un alimento orgánico, un cármico desorgánico, evita lo que es el maltrato animal. Se basa en la filosofía de un alimento de una producción orgánica. Para hablar un poco del medio ambiente, los alimentos orgánicos, los cultivos orgánicos, promueven un medio ambiente menos tóxico, promueven el cuidado de las aguas por los residuos que pueden generar, son mucho menos tóxicos que lo que puede generar un cultivo orgánico, un cultivo tradicional. Por otro lado, protege a las futuras generaciones, sobre todo si hablamos de animales. Los suelos en general, las tierras cultivos se vuelven más fértiles, promueven la biodiversidad, y contribuyen también a que podamos disfrutar del sabor original de los alimentos. Un alimento orgánico tiende a tener mejor sabor que un alimento convencional, por el tipo de producción o por el tipo de cuidado. Por otro lado, el alimento orgánico, cuando se cultiva o se extrae de los campos, tiene que estar en el momento de maduración adecuado para que lo podamos consumir, mientras que en un cultivo convencional no se hace. Entonces, nos están dando un alimento que realmente ha terminado de generar nutrientes, sobre todo vitaminas, y azúcares también químicos, pero no entienden azúcar como el azúcar que nos hace daño. Y entonces, nos lo brindan de tal manera que nosotros consumimos un alimento listo para el consumo humano. El Perú es un excelente productor, como pueden ver, ahora hay mucho más de lo que es la promoción de los alimentos orgánicos, a través de las bioperias en general. Pero aparte, es importante saber que el Perú se sitúa como primer exportador, por ejemplo, mundial del café orgánico. Es importante saber eso. La verdad que yo haciendo esta exposición también me enteré. Me parece excelente y muy interesante saberlo. El primer exportador mundial de plátano orgánico. El segundo productor mundial de cacao orgánico también. Y el quinto productor mundial de plátano orgánico. Y el séptimo país con el mayor número de productores orgánicos. Realmente muchos no sabemos mucho, pero es bastante notorio que el Perú está saliendo adelante muchas veces más prácticas. Bueno, y esto sería todo en cuanto a los alimentos orgánicos. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Podemos conversar también de lo que es alimentación. De repente quisieran saber algo sobre algún alimento que podemos ver acá. O sea, quisieran comprar y no saben a veces qué es lo que te brinda, por qué comprarlo. No sé si tienen alguna pregunta. Muy buena pregunta. Vamos. 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 Gracias. La producción orgánica además intenta también conservar las tradiciones. Y eso es importante intenta conservar las tradiciones, y el bienestar de los trabajadores. Muchas veces cuando hablamos de cultivos convencionales se les cambia mucho cómo es la práctica y en realidad no debería ser así porque las prácticas tradicionales mantienen el medio ambiente y van acorde al entorno, entonces definitivamente que sí. ¿Alguna otra pregunta de repente? ¿No, nada? Sí. Eso es muy importante porque a veces nos dicen, sí, este alimento es orgánico, este alimento sí, lo cultivamos o lo hacemos con prácticas 100% orgánicas. El certificado orgánico lo que nos da es, digamos, la garantía de que este alimento ha sido totalmente creado con este tipo de prácticas. Es importante así como debemos leer las etiquetas nutricionales de los alimentos para saber qué estamos consumiendo, siempre que tengan un alimento orgánico a la vista, revise que tenga el sello de que es una producción orgánica. De esa manera nos explica que estamos consumiendo este tipo de alimento porque en realidad podemos ver cualquier tipo de fruta, verdura, o lo que fuese, parmes, incluso huevos, y lo dicen, sí, es orgánico, no, sí, lo hacemos, pero a veces no. Y el certificado sí lo garantiza y es un certificado bastante complejo porque implica que realmente se sigan ciertas normas, desde el inicio de la producción, inclusive en el alrededor de los campos, deben tener ciertas características y mucha gente no lo puede hacer por un tema como falta de las condiciones. Entonces es importante el certificado, si no, no necesariamente va a ser orgánico, por más que la persona intente, no es así, tiene que seguir las normas legales. Y nuevamente el certificado orgánico también nos garantiza que nos sacan genicos y sus contenentes, es muy importante, no, ya no puede olvidar el sector. Gracias. 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 mermelada. Una mermelada es un muy buen método de conservación. Las mermeladas tienen un tiempo de vida útil muy grande y que la mermelada sea, por ejemplo, una fruta orgánica, sí puede tener un tiempo de vida útil grande. Ahora, nuevamente, para garantizar que el producto sea realmente orgánico a pesar de la fecha de vencimiento, sí tiene que tener la certificación. Pero en realidad sí, hay muchas maneras de conservar. A veces es un poco más complejo conservar este tipo de alimentos, pero sí se puede lograr. Ahorita se me ocurre la mermelada, la miel, que es un tiempo de vida útil bastante grande también, entonces la quinoa, los alimentos no perecidas, es cierto. La quinoa, las menezas, lo que fuese, también puede ser orgánico y durar mucho tiempo, porque la condición de alimento lo permite. Y la segunda pregunta era si podíamos tener cultivos orgánicos en casa. Por supuesto que sí, simplemente hay que educarse en las prácticas, nada más. Inclusive, en la casa debería ser orgánico, ¿no? Inclusive es mejor para el mismo entorno que tengamos e incluso a veces, porque es una producción chica, como muestra, está más barato. Depende. La quina es la química. Siempre y cuando lo sé química. Por ejemplo, a veces se evitan algunos productos, como preservantes usan el mismo contacto, como sería el caso de la carmelada, que es un reservante, el azúcar, puede ser más barato, pero realmente si es químico no está permitido dentro del alimento. Entonces no debe tener ningún tipo de aditivo, tampoco. Aditivo alimentario no. Claro, porque sería totalmente todo lo contrario. Se perdería todo el sentido de todo que los bebés no tienen ningún tipo de aditivo. Esa es deshigratación, no es secado. Hay métodos tradicionales de cultivación que podemos usar y que no implica que sean químicos. Y eso también dificulta la conceptualidad de las mujeres que venden alimentos orgánicos tienen muchos méritos porque se preocupan mucho por eso e inclusive pueden perderse y la función es fácil, pero se preocupan porque igual el alimento sea sano y para darse. Entonces tiene mucho más mérito que un alimento convencido. Los alimentos orgánicos pueden garantizar una vida libre de enfermedades y si es que pueden revertir o tratar las enfermedades. Bueno, el alimento para mí, por lo que soy insuficionista con mayor razón, es una medicina. El alimento sí puede curar enfermedades. Una dieta saludable puede curar y evitar, prevenir enfermedades. De todas maneras, 100% garantizado y comprobado. Ahora, la alimentación no es todo lo que uno tiene que contemplar. Un estilo de vida saludable contempla actividad física, un estado mental y emocional saludable, una dieta saludable y un montón de otros factores, pero básicamente yo diría que esos son los tres pilares. El hecho de que uno se alimente bien no es todo, pero si tenemos todo ese balance en nuestra vida, que a veces es costoso, pero se puede lograr, cuesta tiempo, cuesta ganas, pero se puede lograr. Sí, definitivamente podemos vivir una vida muy libre de enfermedades. Lógicamente también entra el factor genético, pero sí se puede prevenir también. Y en el caso del tema del tratamiento, por supuesto que sí. Inclusive, por ejemplo, en el tratamiento del cáncer, consumir alimentos orgánicos para mí es principalmente importante, porque nos va a dar más antioxidantes, más protectores celulares, más vitaminas, mejores nutrientes y además va a librar al organismo de estos pesticidas que pueden agravar la situación. Sobre todo si uno tiene un estado general de salud que es un tipo de deterioro al pancreas. Se ha visto, por ejemplo, que el consumo prolongado y aumentado de edulcorantes, lo que puede hacer también es llevar a una diabetes tipo 2 o a una resistencia de insulina a largo plazo. Esto es lo último que se ha sacado de las estudios. Ahora, de todas formas, los edulcorantes sintéticos están indicados para consumirse todos los días en una cierta cantidad, que son bastante falsos. Faltan estudios grandes para que podamos decir, no, no se debe consumir todos los días. Y esos estudios normalmente se hacen este tipo de normas, digamos. Pero, de todas formas, sí hay estudios que validan que los edulcorantes sintéticos a largo plazo no son saludables. Un edulcorante natural, por ejemplo, muy bueno es el estevia. El estevia lo que tiene es, además de endulzar la comida, ¿no?, endulzar las bebidas, lo que queramos, también nos provee otros nutrientes. A veces se pierden en la producción del estevia en polvo. Entonces hay que saber nuevamente que estamos consumiendo. Hay diferentes marcas, hay diferentes formas de producir el estevia. Tenemos que ver que tengan recursos sanitarios, certificadas, definitivamente porque se viene mucho, hubo que pudiese hacer. Yo creo que el estevia está maltratando un poco la venta del estevia, como ven, en el que ahora vamos a ver acá, la tarde. Pero el estevia, por ejemplo, sí lo recomiendo, sobre todo, con un tratamiento, y para un tratamiento de enfermedades, también con un tratamiento para la hipertensión, como un infusión, tomando por infusión y con eso se usa mucho la comida. Esto es lo ideal. Ahora, lógicamente tiene un sabor herbal, pero si podemos usarlo en cierta cantidad y en algunas comidas, puede funcionar muy bien. Yo diría que es el mejor edulcorante que tenemos ahorita. Mientras que los sintéticos, claramente no compitan nada más que un azúcar, un mincerna de dulce, ¿no? Sí pueden reemplazar, pero yo les diría, realmente les recomiendo que reduzcan el consumo de dulce en sus comidas. Estamos muy acostumbrados. Una cucharada afortunadamente de azúcar equivale, por ejemplo, a una rebanada de pan, a media papa. Entonces, es mucho mejor comerte una rebanada de pan, una papa, media taza de arroz, o lo que fuese que quieran comer, que una cucharada de azúcar que no nos va a dar nada más que una elevación que es la rebanada de sangre. No nos deja nada. Ahora, hay alternativas al azúcar que sí, lógicamente tú pongas el sabor antes, porque sí elevan de alguna manera la rebanada de sangre, pero que también son saludables, como por ejemplo la miel, como por ejemplo la panela. ¿Qué es la panela? Es el azúcar integral. El azúcar de caña para integración. Es integral. La panela no pasa por un proceso de refinamiento, es como cuando tenemos arisa blanca, arisa integral, tenemos un azúcar blanca, panela, ¿no? No, el azúcar, la panela es mejor que el azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar rubia sí pasa por un proceso. Inclusive ahora en tiempos los azúcares muy industrializados, rubia, podemos ver que tienen colorantes. Entonces, lean siempre lo que están comprando. Lean siempre. Pero sí les recomiendo la panela porque es el azúcar que sí procesar, por lo tanto no pierde los nutrientes que tiene por el mismo objetivo. En un paciente diabético el tema es totalmente distinto, porque el diabético no puede cometerse elevaciones de azúcar porque no las pueden procesar. En este caso yo les recomendaría el estebio. Y un diabético particularmente debe acostumbrarse no porque comeremos el azúcar en su dieta. Y se puede lograr, realmente es impresionante cómo consumir el azúcar. Es una dieta, por ejemplo, para mantener el peso, para tener el estilo de vida sana, ¿sí? Se puede lograr, sí, porque es la panela. Obviamente hay que hablar de cantidades. Todo en cantidades elevadas es malo para la salud. Y lo consumimos simplemente como un tema de darle un gusto, un poquito, sí, pero sí. De ahí, de circunstancias, ¿no? De nomas cuatro tazas de té y de cada uno de los cinco cucharadas de azúcar. Pero es que se ríen, pero es así. Y toda la gente consume así. Ya, pues ahí estamos hablando de un exceso. Igual que sé para todos los alimentos, no solamente la comida. Y para terminar con la panela, tiene todos los nutrientes. Como, por ejemplo, vitaminas y minerales, que puede proveer la caña. Y además, contiene las enzimas y fibras naturales necesarias para que nuestro cuerpo, cuando la higiene, pueda tener un mejor metabolismo de la glucosa. Igual pasa con la miel, igual pasa con todos los nutrientes naturales. Y en el azúcar blanca se pierde, por eso está teniendo para la panela. Un paciente con insuficiencia renal tiene también a hacer un cuadro de elevación de glucosa. Es bastante común. Depende del grado. Hay grados de insuficiencia renal, si está en diálisis o no. No es en diálisis. Ok. Entonces sí le recomendaría, si el que tiene ya la glucosa elevada, se llama Lc. Si no, puede consumir panela, miel. Pero si ya entra en un cuadro de diabetes, sí le recomendaría un glucorante. Inclusive recomendaría que no consuma azúcares o dulces en la mayoría que no pueda. El consumo de lápios, por diferentes motivos, porque hay que ver también los valores de sangre. Normalmente cuando uno tiene un virus, la verdad, tiende a tener, por ejemplo, el calcio elevado, a veces el fósforo, el potasio. Pero tenemos que ver todo esto para ver si es que restringimos o no un alimento. Si las leches tienen mucho fósforo, son fuertes eficaces, entonces habría que verlo. Claro, habría que ver el sistema particular que sí hay que manejarlo con mucho cuidado y agarrar cada persona. Pero si no, esto es un centro renal leve en realidad. La dieta puede variar y se puede incluir todo tipo de alimentos. Hay que tener cuidado con las proteínas, con la cantidad, ¿no? Y esto es nuestro producto. Los alimentos integrales, los que tenemos acá, te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque simplemente reemplazan el carbohidrato de la noche y todas las comidas deben ser carbohidratos. Es la misma potente de pan integral que se mete, yo me decía, una tapa o un chococo. O lo que sea, entonces otro tipo de carbohidratos. Es la misma potente integral. No pueden consumir pan integral o procesos integrales, el problema es que las harinas integrales tienen un compuesto que evita la cocción del hierro en su totalidad. Entonces si tomamos un complemento de hierro, no combinarlo con un cereal integral, pero si se puede consumir cereales integrales, si se puede consumir el día, no hay ningún problema, solamente por un tema de cocinismo, pero nada más. Igual que yo diría, más hay que recibir en este caso de café, el cual es el cual es el cual es la opción de combinación y jugamos con el tiempo, nada más. Ay, gracias. Bueno, gracias por venir, espero que no tengan más preguntas. Sí, están mis tarjetitas, cualquier cosa pueden llamarme y bueno, espero que les haya gustado. Ay, gracias. Por favor, un fuerte aplauso para la licenciada Melissa Paz. Tengan ustedes por seguridad que su vida, su modo viviente va a cambiar si ustedes hacen uso de las recomendaciones que les han tocado.